Esperamos que sea de vuestro interés. Vamos a hablar de esta herramienta MBTI, básicamente de su historia, de para qué sirve, de cuáles son los elementos que configuran el MBTI. Y como ha comentado Gloria, al final tendremos tiempo para que todas las preguntas que queráis hacernos podamos tener un tiempo de diálogo para que conozcáis el máximo posible en estos 45 minutos. Vamos a intentar que sea muy intensivo, muy concentrado y que tenga el más valor posible. Así que por ello. Muy bien. Y como decía Mónica, vamos a intentar concentrarnos en poder ofreceros y poder compartir con vosotros la información sobre este indicador, sobre esta herramienta y también sobre el trabajo que nosotros hemos desarrollado con ella. Y normalmente ahora nos estamos todos adaptando a estos cambios, a utilizar estas formas de compartir y de llegar a vosotros, pero nuestro estilo siempre es muy interactivo o intentamos que lo sea con el público, con los asistentes y nos gustaría construir un diálogo. Entonces, como ahora vamos a utilizar una modalidad diferente, si os pedimos, como decía Mónica, que todo ese diálogo lo podamos aplazar al final, donde estaremos encantados de poder desarrollar todas las respuestas a las preguntas o las opiniones que nos formuleis. Y en relación a la herramienta, como decía Gloria en su presentación, nosotros trabajamos con organizaciones, trabajamos con grupos de personas y en un primer momento cuando empezamos a desarrollar nuestra actividad, pues estábamos muy enfocados en ayudar a las personas a resolver conflictos. Es lo que se ha basado gran parte de nuestra trayectoria profesional. Y si nos dimos cuenta cuando trabajábamos con las organizaciones, que en muchas ocasiones estos conflictos no se trataban simplemente de enfrentamientos, sino a veces era, nuestro trabajo tenía más que ver con la gestión de las relaciones entre las personas. Es decir, ayudar a las personas a que puedan relacionarse mejor, de una manera más efectiva, de una manera también más satisfactoria para ellos y que, como estamos hablando del ámbito laboral, que les pueda servir para desarrollar su talento y desarrollar también con éxito las actividades que tienen que hacer, que generalmente son en equipo. Entonces, dentro de estas herramientas que nosotros trabajamos con las organizaciones y con los grupos, vimos que el MBTI era una de las que podía resultar más útil para las organizaciones, porque permite, como bien decía Mónica, poder no solo identificar las fortalezas de cada persona, sino también poder validar las que tiene el otro. Si lo pensáis, normalmente nosotros, seamos más o menos conscientes de las fortalezas y de las habilidades y de los recursos y de nuestra forma de ser, seamos más o menos conscientes, siempre tendemos a pensar que esa es la manera correcta de enfocar las cosas o la manera correcta de trabajar, de resolver los problemas, de enfocar los retos. Y a veces, cuando nos encontramos con personas que tienen otras maneras de enfocar estas mismas situaciones, pensamos que están equivocados y ahí es donde surgen las dificultades para poder colaborar. Pues bien, el MBTI sirve, como os decíamos, para poder intentar conjugar las dos, las perspectivas de todas las personas que trabajan. Y más que las perspectivas, la forma de trabajar y la forma de enfocar las diferentes situaciones. Y dicho todo esto, nosotros somos muy entusiastas de nuestro trabajo, de lo que hacemos y sí nos gustaría empezar ajustando un poco las expectativas, porque sabemos que esto es una presentación breve, intentaremos que sea muy completa, pero sabemos que tenemos un tiempo ilimitado y que esta es una herramienta que tiene cierta complejidad. Entonces, queremos empezar con una pequeña broma, pero también en serio, es que la mala noticia, que por desgracia no os podemos ofrecer, porque no la tenemos, la fórmula de la Coca-Cola, no va a ser una, lo que os vamos a decir, no va a ser algo que contribuya a resolverlo todo, a conseguir el éxito inmediato, etc. No somos gurús y no tenemos tampoco esa capacidad. Entonces, sí queríamos empezar ajustando y siendo humildes en que lo que os vamos a hablar es, en parte de nuestra experiencia y en parte de una herramienta que no es que creamos nosotros en ella, sino que hemos visto que es eficaz y sobre todo que tiene detrás un trabajo tremendo de elaboración y de validación y que es una herramienta, como veréis, universal. Y, en definitiva, durante esta aproximadamente una hora, vamos a intentar acompañaros en este viaje por el MBTI para que vayáis viendo un poco en qué consiste, de dónde surge y cómo se aplica. Y algunos datos que nosotros pensamos que son útiles para contextualizar el uso de este indicador tiene que ver, por ejemplo, con el uso. Como os hemos puesto aquí, más de 4 millones de personas completan este indicador, esta herramienta, anualmente. Es decir, está plenamente extendido de manera universal y, de hecho, la revista Fortune, en el listado que elabora de las 500 empresas más potentes, anualmente, el indicador que tiene es que el 70% de estas 500 empresas utilizan habitualmente el MBTI, por ejemplo, en sus procesos de selección o también en procesos internos para sus empleados y sus trabajadores. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que el MBTI es la herramienta de consultoría más popular que existe en el mundo, es decir, la más utilizada, una de las más validadas. Por ejemplo, validadas a través de aproximadamente 4.000 artículos de investigación. Es decir, tiene una trayectoria de uso y, además, tiene una trayectoria, esto es importante para nosotros también y para vosotros, de validación científica. Y, de una manera un poco más específica, podemos empezar compartiendo con vosotros para qué sirve esta herramienta. Es decir, qué es lo que nos aporta. ¿Por qué tanta gente en el mundo utiliza este indicador, completa esta prueba y la analiza? Que esto es lo importante, es decir, analizar el resultado de esta prueba. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que aporta? En primer lugar, y de una manera muy general, podemos decir que el MBTI lo que ofrece es conocimiento. Es decir, autoconocimiento sobre el tipo de personalidad que tenemos cada uno, fundamentalmente en el ámbito laboral, pero nosotros también solemos decir que en el ámbito personal también. Porque no es solo un tipo de personalidad que nosotros vayamos a desplegar cuando tenemos que hacer tareas de tipo laboral, de tipo profesional, sino que, de alguna manera, indica preferencias sobre comportamientos que vamos a desarrollar en diferentes situaciones de interacción personal. Al final, lo que sucede en el trabajo y lo que sucede cuando tenemos que desarrollar nuestra actividad profesional no es más que un reflejo de qué es lo que hacemos en situaciones parecidas en otros contextos. En todos los contextos tenemos que resolver problemas, afrontar situaciones, relacionarnos con otros, interaccionar, colaborar y, por eso, el MBTI lo que ofrece es este indicador sobre la personalidad que cada uno tenemos en estos ámbitos. Por otra parte, también ofrece un marco de entendimiento que sirve para las fortalezas, es decir, para conocer en qué podemos aportar más, cuáles son nuestras preferencias que nos hacen, por ejemplo, más eficaces o las que nos hacen un perfil más potente trabajando y resolviendo dificultades, pero también, como decíamos antes, nos permite conocer las diferencias entre estas fortalezas que tenemos las personas y que, como os decíamos, se pueden aplicar a cualquier área de desarrollo de las personas y también de la interacción entre las personas. Y esto es muy importante porque, como os decíamos, nuestro trabajo es desarrollar las interacciones de la manera que sean lo más satisfactorias y lo más efectivas. Es posible. También sirve para construir nuestras fortalezas de una forma constructiva y precisa. ¿Y qué significa esto? Nosotros, o el MBTI, lo que ofrece son una serie de características que nos permiten definirnos mejor con precisión. Es decir, es una prueba que es muy concreta, en el sentido de que lo que da son unos indicadores claros sobre cuáles son estas fortalezas y, además, es constructivo en el sentido de que puede haber una tendencia a pensar que cuando uno hace una prueba o cuando hace un indicador hay cosas que pueden ser correctas o incorrectas o mejores y peores. Y, realmente, el MBTI no es así. El MBTI, lo que decimos que utiliza un planteamiento constructivo porque todas las fortalezas son positivas. Es decir, todas las características de personalidad que tenemos las personas son buenas, utilizando una terminología tan simple. Es decir, sirven para algo y nos ayudan y son necesarias. Intentaremos desarrollar esta idea a lo largo de toda la mañana de hoy. Y, por eso, decimos que esto, en definitiva, es un marco positivo para explicar cómo interactuamos. No se trata de que haya personas que hagan las cosas mal, sino que hacen las cosas de manera diferente. Es decir, nuestro enfoque, en general, sobre las relaciones y sobre los conflictos y sobre el ámbito en el que trabajamos es positivo porque entendemos que lo tradicional es fijarse en los problemas, en lo que no funciona. Y, sin embargo, los enfoques positivos lo que nos llevan es a enfocarnos en lo que funciona. Es decir, en la potencialidad, en las cualidades, en lo que se puede desarrollar en beneficio de la persona y también, dependiendo del ámbito que estemos, por ejemplo, de la organización. Y, de una manera un poquito más específica, la información que ofrece el MBTI, ¿para qué ayuda? Es decir, si estamos hablando de que estamos en un contexto organizacional o en un contexto personal donde tenemos que orientar nuestra actividad profesional, que, de hecho, es para lo que se creó, ahora lo veremos, ¿qué información nos da? Pues, por ejemplo, nos da información útil si nos conocemos mejor y conocemos bien estas fortalezas para poder tomar decisiones que representen lo que realmente nosotros queremos y, sobre todo, lo que realmente nosotros necesitamos. También aporta una mayor capacidad de resiliencia, en el sentido de que, cuanto más nos conocemos y cuanto más profundidad tenemos sobre nuestras cualidades, también más capacidad tenemos para afrontar situaciones adversas y para sobreponernos a ellas y para asumir situaciones que, en un momento dado, pueden ser difíciles y que esta capacidad de resiliencia puede marcar la diferencia para poder adaptarnos mejor o peor. Esto es muy importante, esto que vamos a decir ahora. Esta información también es muy útil para poder orientar el futuro laboral y poder desarrollar nuestra carrera profesional en la línea de aprovechar mejor estas fortalezas y de focalizar estas fortalezas donde más se puedan valorar o donde más efectivos podamos ser. Desarrollar la inteligencia emocional es fundamental en cualquier interacción y ahora seremos más concretos y pondremos más ejemplos, pero en el ámbito de la colaboración con otras personas o de aspirar a poder colaborar con otras personas, eso es muy importante. Es decir, no solo conocernos a nosotros, sino también saber cómo es o intuir cómo es el otro con bastante precisión para ver en qué medida mis características y las suyas pueden ser complementarias. Y ahora descenderemos más a esto, pero fijaos lo útil que es, por ejemplo, la inteligencia emocional en una entrevista de trabajo o en un contexto donde necesitamos también ser validados y reconocidos y valorados por otras personas. La información que ofrece el MBTI también ayuda a gestionar los cambios porque si de algo somos conscientes y vosotros más aún, es que el entorno en el que estamos, y es casi irónico decirlo ahora, pero es absolutamente cambiante. El entorno profesional, el entorno personal, está expuesto a cambios a una velocidad mayor de lo que ha sido nunca. Entonces, esta información nos ayuda a poder ser más versátiles también y ser más flexibles a estos cambios que van sucediendo a nuestro alrededor y para los que en algunos casos podemos estar preparados, pero en otros tenemos que ser reactivos y cuanto mejor reactivos, pues mejor. Mejorar las relaciones laborales, obviamente, es lo que está de fondo y lo estamos diciendo constantemente. También para mejorar los modelos de resolución de conflictos, es muy curioso en algunas de las organizaciones que hemos trabajado comprobar que algunos de los conflictos que sucedían entre las personas que las integraban tenían que ver en que no reconocían o no validaban estas diferentes formas que tenían de afrontar el trabajo, estos diferentes tipos de personalidad. y conocer el nuestro y conocer el de los demás ayuda a poder conjugarlo, que es de lo que se trata al final, porque al final de esta manera podemos crecer todos, crece la organización, crecen las personas. Y yo soy más útil también para una organización con la que aspiro, por ejemplo, a colaborar. También validar la diversidad, en este sentido que estamos diciendo, y experimentar la complementariedad, beneficiarnos de las diferencias, en definitiva, y revalorizarnos como profesionales altamente cualificados. Es decir, ahora también pondremos algún ejemplo, pero en Estados Unidos, como decimos, esta herramienta está plenamente utilizada, y bueno, también en Europa, muchas personas, incluso su tipo de personalidad de MBTI, pues ya lo incluyen en su propio currículum profesional. Es decir, este autoconocimiento es un valor por sí mismo, y nos revaloriza y nos hace ser más sólidos como profesionales y, de alguna manera, estar más actualizados. Nos diferencia de los demás. Y en vuestra situación, ¿para qué puede servir el MBTI? ¿Por qué hacer este esfuerzo de autoconocimiento? ¿Y por qué merece la pena? En definitiva, este marco positivo de entendimiento de las fortalezas, entendemos que es útil en un momento en el que sabemos que para muchos de vosotros es difícil. Y, a veces, esto hace que podemos incluso hasta dudar de nuestras propias fortalezas y de cualidades que vosotros, a lo largo de vuestra trayectoria profesional, las habéis puesto más que en valor, ¿no? Sin embargo, a veces es bueno poder reflexionar sobre ellas y recordárnoslo a nosotros mismos y decir, bueno, es que yo soy muy bueno en esto. Yo puedo aportar esto, mis características, mis preferencias a lo que yo tiendo, es aportar valor en este punto. Y uno de los caminos, digamos, para poder ser reconocidos por los otros es empezar a ser reconocidos por nosotros mismos, ¿no? Desde este punto de conocimiento de las propias fortalezas y también de conocerlas de los demás y poder aplicarlas a diferentes áreas, ¿no? Esto nos va a ayudar a reenfocar también la carrera profesional, nos va a ayudar a eso porque donde uno prefiere, ¿no? Donde uno se ajusta más a lo que puede aportar, una vez que se conoce mejor, es lógico que pueda atender más a estos entornos donde va a ser mucho más apreciado y donde además, y esto lo queremos subrayar, donde además es necesario, ¿no? Vosotros habéis desarrollado muchísimas de estas capacidades y, pues, en el ámbito personal y profesional por vuestra trayectoria y es bueno también que además de conocerlas tengáis la capacidad de poder exponérselas y poder darles brillo, digamos, ante otras personas. Y otro punto muy importante que sabemos y por lo que sabemos también del trabajo que hace Sabía con vosotros estáis absolutamente en esta línea que es la de seguir aprendiendo y seguir desarrollando capacidades. Vuestro patrimonio en cuanto a capacidades y en cuanto a conocimiento y en cuanto a experiencia, eso ya lo tenéis, pero ahora estáis en una fase donde somos conscientes que estáis multiplicándolo y entendemos que saber más de uno mismo contribuye a esto. Y, por último, este autoconocimiento sirve para ampliar el margen de acción y ayudar también a vosotros de una manera más específica a poder tomar decisiones. Por ejemplo, para poder buscar trabajo, para desarrollar proyectos que se ajusten muchísimo a vuestras cualidades y a vuestras preferencias y, pues, también para potenciar este ecosistema emprendedor que sabemos que muchos de vosotros estáis focalizados en él. Por lo tanto, es una herramienta que es operativa, en el sentido de que es práctica y es aplicable a la interacción. Por ejemplo, en estos ámbitos tan generales que estamos diciendo, pero sabemos muy importantes para vosotros ahora. Entrevistas de trabajo, relación con clientes o búsqueda de clientes, contacto con colaboradores, fortalecimiento de la relación de socios o la búsqueda, por ejemplo, de inversores para vuestros proyectos o para vuestras líneas de emprendimiento. José Mónica, si quieres aportar algo más aquí. Pues a lo mejor podíamos dar algunos ejemplos de, por ejemplo, en la búsqueda de trabajo o en las entrevistas de trabajo, que son claves, es fundamental o aporta mucho conocimiento saber cuál es nuestro tipo del MBTI y para poder también ser conscientes que quizás la persona que tenemos enfrente tiene un tipo diferente y entonces saber que nuestra preferencia de comunicación, por ejemplo, va a ser una que no es exactamente la misma que la persona que nos está escuchando. Entonces, poder ir valorando qué tipo de MBTI somos y cuál puede ser la persona que nos escucha puede ayudarnos mucho desde un punto de vista estratégico también a adaptar el mensaje exactamente a lo que el contexto nos está demandando. En una entrevista de trabajo o, por ejemplo, en un emprendimiento con los colaboradores es fundamental o es muy enriquecedor ser conscientes de nuestra diversidad y el MBTI lo que nos aporta es como en un marco muy sencillo identificar esta diversidad, cuáles son los puntos de fricción, podemos decir, de fricción de riqueza y de fricción a la vez que nos pueden ayudar a entendernos muchísimo mejor y a saber por qué uno de nuestros colaboradores está en las reuniones siempre con un determinado discurso y otras personas tienen otro estilo, distinto, ¿no? Con socios, con inversores, con clientes. Es decir, es una herramienta que ahora cuando vayamos descendiendo más en ir descomponiendo los elementos que tiene, podréis ir identificando cómo tiene esta aplicación en estos distintos contextos, ¿no? Y para ello vamos a hablar del origen de esta herramienta porque es fundamental ver de dónde viene, cómo surge todo este marco teórico que al final se hace tan, tan, tan práctico. Y en el origen de todo estarían las teorías del psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, que como sabéis es un referente para la psicología analítica y fue un teórico fundamental a principios de siglo sobre cuestiones tan complejas como el inconsciente, los sueños, la personalidad, los arquetipos universales digamos que están presentes en nuestra manera de entender el mundo. Es decir, él desarrolló una serie de teorías que son muy complejas, muy interesantes también y que llamaron muchísimo la atención en su momento de diferentes colegas, ¿no? Que buscaban cómo aplicar este marco teórico tan profundo a la práctica. En primer lugar fue la práctica clínica con personas que podían tener dificultades pero muy rápidamente sus teorías se popularizaron y se desarrollaron también en el autoconocimiento de las personas porque él hablaba de características, de situaciones que son universales y que de alguna manera nos afectan a todos. Una de las personas que en su momento impactó muchísimo las teorías de Jung sobre todo las teorías de personalidad de los tipos de personalidad fue Catherine Briggs que empezó a estudiar llegó incluso a entablar contacto con él empezó a estudiar las teorías de Jung y a ella lo que más le apasionaba de toda la obra de Jung y de hecho es parte de por lo que ha sido más famoso y de lo que ha trascendido es las tipologías de personalidad que le estableció. A Jung le interesaban muchísimo las pautas y los patrones y poder identificar y categorizar de una manera teórica sobre todo diferentes características que podían definir tipo de personalidad y él estableció varios ejes y lo que hizo Catherine Briggs es a partir de estos ejes de personalidad de Jung intentar descender a una herramienta que fuese práctica que sirviera para cualquier persona y que pudiera categorizar a las personas en un primer lugar ella lo planteó para un ámbito profesional y que pudiera definir cuál es su tipo de personalidad desde este punto de vista desde este enfoque de autoconocimiento ella empezó con su hija precisamente a desarrollar estas teorías después de haberlas estudiado y a intentar filtrarlas cuando se dio cuenta de una cosa y es algo muy práctico y es una situación en la que en la que entiendo que muchos de vosotros estáis ahora y es que ella decía lo lógico es que las personas trabajen en aquello en lo que pueden aportar más en lo que su tendencia digamos de personalidad sea más efectiva donde se van a sentir más a gusto donde van a ser más felices y donde van a poder desarrollarse mejor y ella veía o entendía que esto muchas veces no era así y que había personas que en el ámbito laboral de alguna forma estaban nadando contra corriente no estaban aprovechando todas las cualidades y toda la potencialidad que tenían entonces este trabajo se desarrolló en un momento que es clave para el origen de muchas de las pruebas de los test de los indicadores que hoy en día utilizamos o versiones de ellos que utilizamos que fue en la segunda guerra mundial que es una edad de oro para el desarrollo de pruebas como lo fue esta entonces en 1942 Catherine Cook e Isabel Briggs su hija desarrollaron la teoría y en el 44 publicaron su primer manual sobre sobre el MBTI que desarrollaba como os digo no solo se basaba sino que también desarrollaba estas tipologías de Jung que ahora os explicaremos en este sentido a día de hoy hay lógicamente muchos test de personalidad muy eficaces que se utilizan sobre todo en el ámbito clínico de la psicología también se utilizan en recursos humanos y en este sentido tenemos que decir que el MBTI es una prueba diferente para empezar insistimos mucho en esto no es un test no es una prueba que busque medir la personalidad sino categorizar las preferencias de manera que se genere un tipo y que además es prácticamente la única prueba por lo menos de las importantes que describe las diferencias entre estos tipos desde un punto de vista positivo es decir de los diferentes tipos que hay que ahora os comentaremos no hay ninguno que sea mejor ni peor no hay ninguno que sea más deseable que otro todos tenemos alguno pero todos son importantes ahora lo veremos en este sentido cada uno de estos tipos tiene sus fortalezas y puede ser muy útil en determinado tipo de situaciones pero también tiene sus áreas de mejora es decir ningún tipo lo tiene todo cada tipo tiene cualidades que son fundamentales pero que se complementan con otros y el asunto de las áreas de mejora es importante para identificarlas igual que identificamos las fortalezas y decidir por ejemplo si queremos desarrollarlas y seguir trabajando con ellas Perdona Félix ¿Puedo hacer el MBTI la denominación por hacer referencia a la denominación que os preguntaréis de dónde sale MBTI pues es el acrónimo del nombre de madre-hija Mayer Briggs Type Indicator o sea que el nombre reconoce el nombre a las autoras que fueron esta madre que os ha comentado Félix esta autora y su hija así que MBTI es Mayer Briggs Type Indicator y como veis tiene un origen familiar que también a nosotros nos encanta el mundo de las relaciones y en este caso no sé si es la única pero desde luego es de las pocas pruebas que surge de la colaboración entre madre e hija lo cual a nosotros en la historia nos encanta y nos da mucho y queríamos compartir con vosotros una frase en este caso de la hija de la co-creadora digamos de este MBTI que para nosotros es fundamental para entender esto y que entendemos que también ilustra esta imagen ella decía que sean cuáles sean las circunstancias de la vida de cada uno es decir estemos en el contexto en el que estemos por ejemplo vosotros que tenéis una trayectoria profesional amplia habéis estado en diferentes contextos profesionales y ella dice que sean cuáles sean las circunstancias comprender el tipo de personalidad de cada uno de nosotros puede hacer que nuestras percepciones nuestras valoraciones sean mucho más claras y sean más precisas y se ajusten más a la realidad por lo tanto los juicios que haremos serán más sólidos y en nuestra vida será más parecida a nuestra verdadera naturaleza poco esto que hablamos de no nadar contra corriente estos juicios nos ayudarán a que pues vayamos a favor y podemos encontrar el camino para el que estamos mejor capacitados para recorrer ¿no? un poco como en este GPS que os hemos puesto aquí pues esto ayudaría de alguna forma a ajustar nuestro GPS y ver para nosotros para cada uno de nosotros cuál es la mejor dirección que no tiene por qué coincidir con la de otros ¿verdad? y ahora os vamos a pedir que hagáis esto es la primera vez que lo hacemos online así como en este sistema entonces no sabemos no os vamos a poder ver tan directamente el resultado es muy divertido pero os vamos a pedir que hagáis un ejercicio en vuestra casa y es que por favor firméis como hacéis habitualmente en un papel cogeis un boli y podáis firmar hagáis vuestra firma y una vez la hayáis hecho una vez hayáis firmado como siempre volved a firmar pero utilizando la otra mano la mano que habitualmente no utilizáis lo bueno de este ejercicio es que se hace muy rápido entonces aunque no podamos ver cómo es el proceso pero me imagino que ya todos tendréis en el papel las dos firmas al lado la que habéis hecho con vuestra mano con la que escribís habitualmente y con la otra mano entonces aquí nos encantaría poder saber cómo os habéis sentido cuando habéis hecho la primera firma y cómo os habéis sentido cuando habéis hecho la segunda y qué habéis experimentado entonces aquí lo que lo que podemos observar es algo que tiene que ver con la raíz de lo que es este indicador MBTI que son las preferencias es decir vosotros cuando os hemos pedido que firméis en un primer lugar pues habéis firmado con vuestra mano habitual es decir con la que preferís con la que tendéis a hacer las cosas y seguramente hayáis visto que pues firmar como hacéis normalmente pues es fácil es rápido ni siquiera habéis tenido que pensar nada os ha salido y ya está como si fuera algo automático ha quedado muy bien seguro vuestra firma limpita clara como la hagáis siempre la veis y reconocéis totalmente vuestra firma porque la habéis visto un millón de veces y es algo que es natural esto es una preferencia esto es algo que es lo que tendemos a hacer lo que nos va a salir solo y además nos va a salir muy bien y sin mucho esfuerzo y sin embargo lo que es no preferido es decir cuando habéis firmado con la otra mano seguramente os habéis sentido algo más torpes no habéis firmado tan rápido ¿verdad? habéis tardado un poquito más en poder hacer todos los giros para poner las letras habéis tenido que pensar y que concentraros en algún momento dudáis yo os digo cuando este ejercicio es grupal es curioso porque se ve también a personas que se paran que lo intentan otra vez que lo hacen varias veces el resultado seguramente no haya sido tan limpio y tan bonito como la primera firma puede ser un poco más confuso incluso si vierais esa firma en otro papel y no recordaseis que la habéis hecho vosotros quizás hasta no reconoceríais vuestra propia firma aunque la verdad es que aquí de broma a veces nos pasa con nuestra propia letra y no la reconocemos pues imaginad si la hacemos con la otra mano pero lo que es cierto es que si lo hicieses muchísimas veces la firma cada vez sería mejor es decir mejoraría con la práctica ¿qué significa esto? que las preferencias es lo que hacemos mejor también porque lo hemos hecho muchas veces pero no significa que lo que no preferimos no lo podamos hacer si lo podemos hacer pero no va a quedar tan bien lo lógico ¿qué es? es cuando tengáis que firmar algo pues lo lógico es que firméis con la mano derecha o los que seáis diestros yo como soy diestro se me ha escapado pero los zurdos pues firmaréis con la mano izquierda entonces lo habitual es que utilicemos una preferencia como veis no es mejor ni una ni otra da igual ser diestro que ser zurdo sin embargo en el ámbito laboral lo que vemos es que a veces nos empeñamos en firmar con la mano que no es y por eso nos queda tan bien ¿sí Mónica? Sí no es que mientras hablabas he podido estar pendiente un poquito del chat y aunque estamos acostumbrados a hacer este ejercicio normalmente presencial pero sí que las respuestas que he ido viendo pues tiene mucha gracia porque han coincidido completamente hay respuestas como que se sienten con la mano izquierda o la derecha bueno la mano no preferida digamos más torpe alguien ha dicho imposible mejorará con la práctica que esto es muy bueno mejorará con la lento y torpe muy incómodo memoria muscular torpe lento mejorará con la práctica así que bueno que esto es lo que veo que el chat está marcando que son estas mismas respuestas genial y nos encanta que haya tantas respuestas de mejorará con la práctica verdad porque es el planteamiento más positivo que se puede tener de las no preferencias digamos y queremos insistir mucho en esto lo no preferido lo que no hacemos habitualmente donde no podemos desarrollar el 100% y lo vamos a hacer genial no significa que no lo podamos hacer el otro día hablábamos Mónica y yo bueno pues seguramente muchos de vosotros conoceréis cómo la enseñanza antes digo enseñanza entre comillas porque es una barbaridad había pues niños y niñas zurdos que les obligaban a escribir con la mano derecha y al final acababan escribiendo fenomenal con las dos manos bien se puede hacer pero fijaos el esfuerzo que supone eso en relación a utilizar tu preferencia y poder dar el máximo que es lo ideal si hay un ideal y a nosotros nos encanta también intentar aspirar a lo mejor posible lo ideal es cuando tengo que hacer algo que es importante ser muy consciente de cuál es mi tendencia porque ahí es cuando lo voy a hacer muy bien sin descuidar lo que no prefiero porque a lo mejor lo puedo entrenar y lo puedo también ir desarrollando y más todavía a lo mejor lo que puedo hacer es decir si esto no es mi preferencia y no es lo que mejor me sale puedo intentar colaborar con otra persona que me aporte esto yo ya sé lo que voy a aportar y lo voy a hacer muy bien y otra persona podrá aportar esto que no es mi preferencia y que de entrada no me va a salir tan bien yo puedo transitar ese camino pero es que hay otro que lo tiene ya y esto es genial si lo entendemos así nosotros trabajamos nos ha sucedido en una ocasión pero una vez muy muy claro con un equipo que os contamos esto porque porque el MBTI aquí fue fundamental un equipo de una organización que de manera global podemos decir que funcionaba muy bien en cuanto a resultados una empresa que iba muy bien una organización que iba muy bien o bastante bien por lo menos y sin embargo nos llamaron porque claramente se había polarizado en dos grupos entre unas personas que digamos estaban más enfocadas a hacer las cosas de una manera y a un cambio dentro de la organización y otras personas que consideraban que digamos el modelo tradicional de la organización que había sido muy exitoso era el que tenían que mantener sí o sí y esto curiosamente había hecho que se polarizaran en cuanto a sus características también su forma de entender el trabajo y el planteamiento inicial con el que nos encontramos es que cada uno de los bloques no validaba al otro es decir consideraba que su planteamiento su forma de trabajar su preferencia era la mejor y la del otro bloque y además es que era muy claro que eran dos bloques y la del otro bloque estaba equivocado y esto estaba erosionando muchísimo la convivencia entre estas personas y lo que estaba haciendo también era imposibilitando su colaboración afortunadamente la estructura de la organización permitía que la organización siguiera viva de una manera departamental sin tener que tener un contacto muy directo entre ellos pero es evidente que no solo el clima laboral se resiente con eso sino que también se resiente la posibilidad de desarrollo de la empresa y os sorprendería muchísimo por ejemplo a través de este enfoque que estamos hablando ahora este validar al otro como rápidamente después de conocer después de hacer el indicador de MBTI y conocer sus cualidades que lógicamente en cada bloque no eran ni mucho menos las mismas pero si eran tendían a parecer que eran más homogéneas os sorprendería como el propio conocimiento sirvió para saber que de alguna manera los dos bloques tenían razón los dos bloques eran capaces de hacer las cosas muy bien y sin embargo lo que hacía el otro era fundamental también y este cambio se produjo a una velocidad de vértigo desde el punto de vista de no es que yo necesito lo que hace el otro yo necesito gente que pueda firmar con la mano izquierda porque si no el trabajo no va a ser tan completo y ahora intentaremos avanzar un poquito más en esto entonces para ordenar esta información cuáles son los fundamentos de la teoría a nivel teórico del MBTI insistimos mucho en que mide preferencias es decir tenemos estamos hablando de un polo que indica un poco la manera en la que preferimos actuar es decir en un mayor número de esas situaciones nosotros vamos a actuar de una determinada manera esto no significa que no podamos actuar de otra claro que sí y en muchas ocasiones lo haremos y vosotros sois conscientes no solo en el ámbito laboral sino también en el personal que muchas veces tenemos que firmar con la mano izquierda muchas veces tenemos que hacer cosas que no son donde nosotros sabemos que nos llevarían nuestras preferencias naturales pero que no queda más remedio y lo podemos hacer las preferencias en este sentido no son absolutas yo no puedo hacer esto de ninguna manera si yo tengo un tipo lo que suele a lo que tiende a hacer el otro tipo yo eso no puedo todos podemos usar todas también es importante decir que no son habilidades aunque correlaciona con las habilidades por una cuestión y es que si tendemos a hacer las cosas de una determinada manera digamos que las hemos practicado más también y al final somos más hábiles en este sentido pero no indica exclusivamente las habilidades porque no descarta cosas que no podamos hacer y que no podamos desarrollar insistimos en que no existen tipos mejores de los diferentes tipos que vamos a definir no hay unos mejor que otros sin embargo hay situaciones donde unos son más efectivos que otros eso sí pero como decíamos al ser los entornos cambiantes y al ser exigentes vamos a necesitar muchos tipos es decir vais a ser necesarios sin duda en muchas ocasiones y vosotros vais a ser una pieza única y sin vosotros eso no funcionaría igual y esto es importante verlo también y también de cara a lo que decíamos antes esto no es un test porque no es que aquí salga un resultado numérico que tú digas es esto y tú te sitúas en tienes un 70 y el otro tiene un 80 y por lo tanto estás más arriba o más abajo no en realidad es verdad que esto es una prueba en el sentido que da unos resultados pero es una prueba que es subjetiva en el sentido de que cada uno sabe nadie mejor que vosotros sabe cuáles son vuestras preferencias y sabe cuáles son vuestras cualidades y lo único que sirve el test es para ponerlas en contexto y para que vosotros os deis cuenta de que las utilizáis y al final se pueda categorizar y pueda definir un patrón que es de lo que se trata este patrón tiene que ver con los comportamientos cómo nos comportamos lo que implica son las preferencias ahora lo veremos pero por ejemplo una persona que tiene unas características de extroversión pues lo lógico es que busque más el contacto con otras personas es decir su comportamiento va a ser aproximarse más a los otros va a ser intentar influir más en los otros nutrirse más de las otras personas es decir va a buscar el grupo y es donde se va a sentir más cómodo y donde también va a poder aprovechar esas cualidades y sin embargo una persona introvertida no va a buscar esto porque no lo necesita digamos que del propio la reflexión personal en algún momento incluso del aislamiento de la concentración va a poder sacar más es decir el comportamiento de uno y de otro nos va a definir también o nos va a mostrar cuáles son sus preferencias y por eso utilizamos la metáfora de que al final estos comportamientos son huellas muestran hacia dónde sopla el viento no son el viento los comportamientos definen un poco eso pero no son el viento no exactamente así entonces ahora para intentar concretarlo un poco más vamos a ver la diferencia entre rasgo y tipo que es lo que articula los diferentes patrones de personalidad de los que os vamos a hablar el tipo sería algo más absoluto en el sentido de que uno pertenece a un tipo o no pertenece en este sentido es binario es decir volviendo a la extroversión a la introversión uno es introvertido o ex extrovertido no hay no hay posibilidad de estar en los dos sitios a la vez por eso os hemos puesto aquí un mapa lo que refleja esto es un mapa de Estambul como veis muy minimalista y como veis si uno está a un lado de la ciudad está en Europa y si está a otro lado está en Asia no se puede estar en los dos sitios a la vez entonces en este sentido los tipos lo que reflejan es eso tú entras dentro de una categoría que de alguna manera dentro luego puede tener muchísimos rasgos esto clasifica a las personas según estas preferencias es bimodal y es binaria y la puntuación de estas preferencias lo que muestra es la claridad con la que las personas han indicado las preferencias es decir podemos algunos de estos tipos son más claros en función de las respuestas que haya dado la persona que lo hace y defina de una manera más clara estos patrones sin embargo cuando hablamos de rasgo hablamos de características que de alguna manera tenemos todos ya no son sí o no todos las tenemos las podemos tener en mayor o menor medida pero todos las tenemos y en este sentido por eso decimos que son universales y que nos afectan a todos y nos definen de alguna manera no sé si veis la diferencia entre este rasgo y este tipo el rasgo al final o los rasgos serían un conjunto de características que nos ayudan a definir un tipo pero que como decimos las compartimos y las tenemos todas las personas y ahora os vamos a hablar de estos ejes de estas preferencias del MBTI que os hemos estado anticipando constantemente Muy bien hemos estado todo el rato hablando del MBTI el MBTI las preferencias entonces ahora en este ratito que tenemos voy a intentar concretar muy brevemente cuáles son estas preferencias o cuáles son estos ejes de observación que nos dan claridad a la hora de identificar estos tipos de personalidad que propone este modelo y lo que sí me gustaría es veo que son y 47 poder dejar como unos 10 minutos o así para el coloquio o sea bueno voy a intentar hacer 5 minutos de exposición para ir cerrando y luego que podamos tener tiempo también para el debate pero sí me gustaría que pudiéramos llegar hasta el final porque nos parece muy importante entonces bueno como veis en esta diapositiva hay 4 ejes en los que se muestra la personalidad en estos 4 ejes de observación del MBTI el primero es donde preferimos las personas enfocar nuestra energía y tendrían estos dos polos de preferimos hacia la extraversión o hacia la introversión el siguiente eje lo que mira es como nos gusta obtener información cuando vamos a una reunión de trabajo cuando estamos viendo una película en cualquier momento que estemos obteniendo información incluso entrando en una habitación como nos fijamos en la habitación pues hay una preferencia que sería la preferencia sensación y luego estaría la preferencia intuición ahora explicaré cada una de ellas el siguiente eje de análisis de la personalidad que propone este modelo es como tomamos decisiones ¿no? qué proceso preferimos usar para tomar decisiones ¿no? aquí la la nomenclatura está en inglés que serían las personas que tienen una preferencia thinking es decir más hacia el pensamiento y las personas que tienen la preferencia feeling más hacia el sentimiento ¿no? ahora explicaré el por qué y el último de los ejes es como preferimos tratar con el mundo que nos rodea ¿no? y están aquí los dos polos estarían entre las personas que tienen preferencia que llamamos juicio y las personas que tienen preferencia percepción ¿no? entonces vamos a ir viendo cada una de estas categorías muy brevemente ¿puedo pasar yo la presentación Félix? no te preocupes vale vale entonces en esta primera parte de dónde prefieres obtener tu energía que estarían los dos polos de extroversión e introversión las personas extrovertidas obtienen la energía del mundo exterior de la gente de las experiencias y enfocan su energía y atención a la acción ¿no? esto no quiere decir que sean personas ni más simpáticas ni que tengan más habilidades sociales o sea en la categoría MBTI extraversión solo quiere decir que la persona se siente mejor y recarga energía recarga pilas cuando está en relación e interacción con otras personas y con el mundo exterior ¿no? en contraposición con el otro polo que sería el de la introversión que las personas con preferencia de introversión obtienen su energía de su mundo interior de sus reflexiones de sus pensamientos y enfocan su energía más hacia el interior hacia adentro ¿no? aquí tenemos una imagen que no sé si puedes Félix como veis estaría la persona simbólicamente ¿no? la persona extrovertida con esta interacción hacia afuera y la introvertida hacia adentro ¿no? normalmente hay mucha terminología que asocia la extroversión a las habilidades sociales pero es muy importante insistir en que para el MBTI solamente es la forma en la que nosotros nos sentimos mejor podemos ser personas con muchísimas habilidades sociales introvertidas y que cuando llegamos a casa después de haber tenido 50 reuniones estamos cansados de la interacción mientras que si eres una persona con tendencia o con preferencia de extroversión tienes mucha más energía y llegas con más espíritu digamos ¿no? ¿hay algún micrófono por ahí abierto? bueno sigo con sensación e intuición para que me dé tiempo a terminar en este segundo eje que sería cómo preferimos obtener la información estaría la preferencia sensación que son las personas que prefieren obtener la información que procede de los cinco sentidos se enfoca a lo que es real y actual valoran las aplicaciones prácticas de las cosas son realistas detallistas ¿no? con este marco general podéis pensar en un montón de vosotros mismos dónde os situáis ¿no? como cuando entráis en un espacio por ejemplo cuando entráis en una reunión y hay una conversación preferís información que proceda de los cinco sentidos necesitáis validaciones datos ¿no? la realidad lo que está sucediendo o el otro polo sería el polo intuición que son aquellas personas que tienen preferencia hacia información que viene de asociaciones se enfoca en nuevas posibilidades valora más la imaginación y la perspicacia ve modelos y significados en los datos ¿no? esto en una reunión en una conversación en una reunión de trabajo es muy visible estas dos estas dos preferencias ¿no? con independencia de que todos desarrollamos el otro lado también lógicamente ¿no? no somos solo sensación o solo intuición porque el trabajo nos va a exigir que desarrollemos las dos mano derecha e izquierda pero nuestra preferencia será una u otra disculpad bueno como veis en esta diapositiva la preferencia sensación ¿qué vería la sensación? bueno disculpad que ahora me da mi latos bueno la preferencia sensación ¿qué vería? pues vería un círculo azul vería un cuadrado color granate vería un rombo verde ¿no? y la preferencia intuición ¿qué es lo que estaría viendo? pues un triángulo está viendo el modelo ¿no? veis la diferencia entre ver los datos o ver como una interpretación de lo que está viendo ¿no? no está viendo tres figuras sino que ya está viendo la unión de todas ¿no? son personas la intuición conlleva normalmente personas más visionarias en los equipos y las personas mucho más apegadas a lo empírico tienen más que ver con la sensación ¿no? disculpad ¿cómo el siguiente eje de cómo prefieres tomar las decisiones? estaría la preferencia thinking o la preferencia feeling la thinking preferimos tomar decisiones basadas en la lógica y en la objetividad las personas thinking son las que tienen la preferencia son rápidos para ver errores y ponerlos de manifiesto ¿no? aquí esta palabra criticar no es tanto criticar como ponerlos de manifiesto seguro que conocéis personas que nada más ver un documento ya saben exactamente qué es lo que hay que cambiar ¿no? esto sería una reacción o una actuación propiamente thinking ¿no? se van fuera de la situación para analizarla desapasionadamente ¿no? mientras que el otro polo feeling a la hora de tomar decisiones basan mucho más las decisiones en los valores en convicciones personales son más rápidos para mostrar aprecio y encontrar puntos en común ¿no? en ese mismo documento que una persona thinking ve rápidamente que hay que mejorar la persona feeling aunque lo haya visto va a tratar primero de reforzar antes de mostrar el desacuerdo con alguno de los de lo que surja en el documento en la conversación etcétera ¿no? el feeling también o las personas feeling tratan de estar dentro de la situación y desde dentro poder comprender los motivos y valores humanos ¿no? uno de estos polos el feeling estaría más dentro de los contextos mientras que el thinking trata de salir para tener una visión desde fuera ¿no? como podéis ver estos dos polos bueno tanto como los anteriores que hemos ido viendo realmente en las dinámicas relacionales son fundamentales ¿no? es saber si estás en una preferencia o en otra y con quién estás hablando pues una persona feeling por ejemplo puede sentirse ofendida si una persona con una preferencia thinking rápidamente solo pone manifiesto errores sin reconocimiento porque la persona feeling necesitará un contexto de reconocimiento para sentirse mejor esto no quiere decir que no pueda trabajar esto y identificar que tiene que comunicarse prescindiendo de este reconocimiento o lo que sea ¿no? pero veis como esta preferencia de base nos va a hacer tener comportamientos que es bueno identificar en nosotros mismos e identificar también en los demás esto por ejemplo se nota mucho en los correos electrónicos en la comunicación rápida quién cuida más la relación quién está cuidando más el logro el objetivo ¿no? bueno esto nos daría para estar aquí hablando hasta dentro de mucho tiempo el último de los ejes que tiene que ver con cómo preferimos operar en el mundo exterior ¿no? cuál es que tiene que ver con nuestro estilo de vida cómo nos gusta organizar nuestra vida ¿no? pues aquí tendríamos los dos polos de juicio ¿no? las personas con preferencia a juicio que prefieren vivir de una manera organizada y planificada personas con mucha estructura que se sienten bien en las estructuras con todo bien planificado sin prisas sin estrés de última hora que les gusta hacer planes seguirlos hasta el final ¿no? y las personas percepción o con preferencia a percepción prefieren vivir la vida de una manera mucho más espontánea y más adaptable disfrutan manteniendo opciones abiertas siendo personas curiosas ¿no? al contrario que las personas con preferencia a juicio que les gusta ir cerrando antes de abrir lo siguiente ¿no? las personas las personas a percepción tienen abiertos todos los canales y luego al final es cuando consiguen cerrar ¿no? necesitan el estrés la prisa de última hora para poder tener más creatividad les gusta adaptarse a los cambios y responder ante ellos con recursos ¿no? podéis imaginar en cualquier contexto de cambio como tener una preferencia a juicio o una preferencia a percepción puede ser tan distinto ¿no? porque la persona a juicio se va a descolocar muchísimo más que una persona a percepción que está más acostumbrada a la espontaneidad mientras que en el funcionamiento normal va a dar mucha más estabilidad una persona con preferencia a juicio que tenga una estructura a una persona a percepción que va a necesitar más la improvisación en el último momento ¿no? aquí tenemos una imagen en la siguiente diapositiva en la que se ve que es muy divertida ¿no? cómo sería la persona a preferencia a juicio cómo va estructurando su vida escalonadamente sus proyectos ¿no? los proyectos siempre tienen unos plazos que se cumplen llegan al final y las personas a percepción que van dando muchas vueltas suben, bajan y al final llegan es decir aquí no hay juicio de valor de es mejor este modelo o es mejor el otro modelo hay preferencias de nuestra personalidad y habrá contextos que nos exijan el primer modelo contextos que nos exijan el segundo pero sí es importante saber qué valor aportamos desde cada una de las preferencias ¿no? cómo desde la preferencia J o juicio estaremos aportando estructura que es fundamental de la misma manera que desde la preferencia a percepción estaremos aportando cuando en épocas de cambio sea necesario flexibilidad estaremos aportando esa flexibilidad ¿no? una parte aporta la estructura la otra flexibilidad y normalmente en los equipos de trabajo pues suele haber personas de ambos preferencias y este esta bueno todas las categorías pueden dar lugar a desencuentros ¿no? pero esta en nuestro trabajo nos hemos encontrado que suele dar bastantes desencuentros ¿no? porque como tiene que ver con esta organización de cómo organizamos nuestro trabajo pues habrá personas que sean J que se realmente desesperarán si no son conscientes de cómo funciona la persona P ¿no? y esto de llegar al último minuto último segundo les sacará de sus casillas de la misma forma que a la persona P puede sacar de sus casillas ver una estructura o que le empiecen a pedir el trabajo 15 días antes de lo que habían quedado por ejemplo ¿no? y yo creo que ya estamos creo bueno con la combinación como habéis visto hay cuatro ejes en estos cuatro ejes hay dos preferencias entonces cada uno de nosotros tenemos una preferencia en estos cuatro ejes ¿no? es decir tenemos cuatro 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 letras cuatro de esto de extroversión o introversión intuición o percepción etcétera y como consecuencia de de la combinación de estos distintos elementos hay 16 tipos de personalidad que son los que describe el MBTI ¿no? de la combinación de todos estos elementos entonces por ejemplo el primero que estoy viendo aquí ¿no? que sería ISTJ que sería introvert una persona con preferencia a la introversión a la sensación al thinking y al juicio por ejemplo ¿no? y esto es totalmente distinto como puede ser este perfil que tengo aquí por ejemplo en medio ¿no? que es el ENFP que sería la persona extrovertida intuitiva feeling y P de improvisación ¿no? de percepción entonces bueno como veis estos son los 16 tipos realmente es apasionante el conocimiento la diversidad y como cada uno de todos estos tipos nos sirven muchísimo tanto reconocerlos en nosotros como en los demás ahí teníamos aquí algunas diapositivas de como para hacerlo algo un poco más entretenido de distintas denominaciones ¿no? que podríamos decir pues las personas que se centran más en tipo que son más analistas o los diplomáticos o etcétera pero bueno vamos a ir terminando para ser respetuosos con el tiempo nosotros en 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 trabajamos mucho esta herramienta en la resolución de conflictos que es nuestro trabajo fundamental tanto con equipos como con conflictos personales con independencia de eso también hacemos un un taller o talleres muy cortitos breves para profundizar un poquito más en esta herramienta y en otras que llamamos workshops y si hay alguien que esté interesado estaremos encantados de darle más información de cómo se hace el test que ya en esto no vamos a profundizar porque creo que estamos ya hasta fuera de tiempo y si me gustaría que pudiéramos tener tiempo para poder cerrar y si nos si os dejáramos una idea que no sé si quieres dejarla tú Félix o quieres que la deje yo como quieras Mónica pues venga llegamos a un acuerdo rápido muy bien pues no pasa nada terminar tranquilamente que hay un montón de preguntas si vale por eso como 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 veo que el chat se va moviendo y veo que va a haber mucha pregunta pues por eso he puesto un poco el turbo pero bueno si os podemos dejar una idea que te parece Félix y la dejamos los dos voy a dejar una idea y seguro que tú la vas a formular en una forma que podamos completar al auditorio porque cuando damos formación también pensamos mucho en el MBTI porque normalmente en los auditorios también a quién nos dirigimos ¿no? ¿cómo necesitan que les demos la información? habrá personas que necesiten información muy muy detallada personas que si les damos información muy muy detallada se van a aburrir y necesitan más el marco entonces siempre cuando damos una formación lo pongo como ejemplo como en cualquiera de las actividades que hacemos siempre tenemos presente a quién nos dirigimos y quiénes somos para saber pues si yo tengo una tendencia más a no dar detalles y alguien estoy en una entrevista que me está pidiendo detalles tendré que hacer un esfuerzo para escribir con mi mano izquierda y darle muchos detalles ¿no? en vez de mi tendencia natural a lo mejor hacer un marco más general entonces ¿cuál es la idea? que es que os queremos dejar pues la idea sería que cada nota es diferente y que todas son sinfonía así que este es este es nuestro nuestro reconocimiento y validación a que es necesaria para crear una partícula muchas gracias a todos por escucharnos y estamos a vuestra disposición yo es que no estoy viendo el chat pero me encanta que esté ahí en movimiento y participamos ahora mismo en responder lo que vosotros queráis muchísimas gracias gracias a todos Félix Mónica hemos estado recopilando las preguntas espero una vez no olvidar de ninguna pero si os parece empezamos por el principio Michelle Welters nos preguntaba ¿cuáles son las limitaciones del MBTI? para lo que no sirve y si no compartes el resultado ¿cómo se compara con los métodos como Insights y Disk? no he oído ¿verdad? sí sí la última parte me ha quedado clara pero la primera es ¿cuáles son las limitaciones de la herramienta? de la herramienta sí sí o sea realmente cada herramienta en recursos humanos y en psicología bueno esto Félix en temas o sea puede profundizar mucho más en la diversidad de test y de pruebas ¿no? pero en el ámbito de recursos humanos hay multitud de herramientas todas plenamente validadas y útiles para muchas funciones el MBTI aporta una más una muy positiva que tiene que ver con que no hay más cantidad como a lo mejor hay otras herramientas que sí que como os ha explicado Félix tienen más que ver con el que con el tipo ¿no? entonces el tipo de personalidad basado en esta en este modelo Meyer-Brix pero no es incompatible ni sustituye ni podría ser complementario a otros muchísimos modelos de exploración o de autoconocimiento Sí y lo cierto es que por ejemplo esto hemos dicho que no es una prueba de personalidad en el sentido de que la aplicación de esta prueba no es clínica como la mayoría de los test que hay de personalidad esto no tiene una aplicación clínica y eso significa que para lo que sirve muy concreto es para conocer esa preferencia y de una manera muy general para responder a la pregunta podemos decir que esas otras pruebas están muy enfocadas a predecir lo que va a suceder es decir a predecir a saber cómo nos vamos a comportar en determinada situación y esta no está enfocada a esa está enfocada a conocernos más a nosotros mismos es la diferencia fundamental por lo tanto muchas pruebas de personalidad se utilizan en un ámbito no solo clínico sino por ejemplo también pericial o forense etcétera hasta en recursos humanos y este no es el objetivo esta prueba no sirve para todo eso nos preguntaba Gilberto ¿qué diferencia existe entre el MBTI y un enneagrama? bueno es que lo importante del MBTI es como decíamos para lo que sirve es decir sirve para conocer esa preferencia entendemos que un enneagrama tiene otros objetivos lo bueno del MBTI es que es una prueba muy simple muy clara es compleja en su fundamentación pero el resultado que ofrece es clarísimo lo único que te va a ofrecer a diferencia de un enneagrama que tiene otros enfoques más profundos digamos en los que nosotros no vamos a entrar porque no los conocemos bien pero el enfoque del MBTI es concretar cuáles son tus preferencias y que te ayude a que esas preferencias se definan en base a dónde tú las puedes desarrollar mejor y qué otras áreas puedes mejorar ya está no va mucho más lejos que todo eso y también sería otra es una diferencia no solo con el enneagrama sino con otras pruebas que analizan también la personalidad y que tiene que ver con el autoconocimiento no profundiza simplemente define cuáles son nuestros tipos de preferencia simplemente eso nos preguntaba Xavi sobre si debemos invertir tiempo en mejorar lo que no tenemos o mejor en ser punteros y masters en lo que ya tenemos y destacamos pues esa es una pregunta buenísima yo iba a decir lo mismo iba a decir esta pregunta nos gusta tanto que seguro que la queremos responder los dos y la hemos sí, sí, Mónica nos hemos soltado los dos pues evidentemente es cierto que vivimos una cultura de déficit que siempre está viendo que nos falta que es lo que no tenemos que es lo que hacemos mal frente a una cultura de reconocimiento que es la que proponemos de saber que tenemos fortalezas y vamos a desarrollarlas y vamos a fluir con esto que hacemos bien y además que tenemos preferencia y que nos gusta hacer pero creo que que no es excluyente tampoco o sea que el hecho de autoconocerte y saber por ejemplo que en una conversación si doy muchos detalles a la otra persona le voy a aburrir me parece que no es no es fijarme en qué me falta es saber con quién estoy hablando creo que responde a preguntas distintas pero sin duda el foco en mi opinión siempre debe estar en qué es lo que hacemos bien por supuesto pero eso no quiere decir que no podamos ampliar nuestra visión hacia conocer y ver las relaciones que tenemos tanto profesionales como personales por supuesto pues si estamos con una persona que es introvertida y nosotros somos extrovertidos y le estamos hablando muchísimo va a haber un momento que se va a cansar y quizás interpretamos de una forma que no y bueno sabiendo ya que es una persona introvertida pues quizás que podemos controlar más cuanto hablamos pero bueno y además de todo lo que ha dicho Mónica añadiría otra pregunta como respuesta y es ¿qué necesitas? porque dependiendo de lo que necesites te puedes focalizar más en una cosa o en otra digamos que lo primero es conocer esa potencialidad y también tus áreas de mejora y a lo mejor lo que necesitas en ese momento es seguir desarrollando tu potencialidad o desarrollar esas otras áreas si por ejemplo yo estoy aspirando a un puesto en el que se necesitan unas características que no son no tienen que ver con mis preferencias es evidente que lo que tendré que hacer es después de conocerlas muy bien tanto unas como otras enfocarme más en eso pero si lo que yo estoy intentando es emprender pues lo lógico es que yo emprenda en un proyecto que se base más en mi potencialidad más que en lo que menos domino o sea que lo bueno de las herramientas es que se ajusten a las situaciones esto ofrece una información como decimos muy clara y muy concreta y luego dependiendo de lo que necesitemos la utilizaremos de una manera o de otra por eso la pregunta de esta persona es tan buena porque es que vale para las dos cosas tendremos que decidir qué es lo que necesitamos nosotros en ese momento concreto Jorge Berrocal las preferencias son innatas o aprendidas hasta qué punto somos libres de hacer nuestras preferencias aquí yo me voy a lanzar aunque Félix es el psicólogo yo me voy a lanzar un poquito y luego ya te dejo Félix pero para el modelo MBTI para Jung las preferencias son innatas con independencia de esta es la tendencia no es este viento es como el viento que mece el trigo no es el viento es la tendencia que no quiere decir que no a lo largo de la vida aunque es innata también según el modelo de Jung hay momentos críticos en la vida en los que estas preferencias pueden dar un giro pero esto es porque hemos hecho muy sencillo lo que realmente es un modelo más complejo pero la respuesta sencilla es que es innata con independencia de que en el desarrollo evidentemente no están solo nuestras cualidades innatas también está todo lo que tiene que ver con la cultura en el marco en el que vivimos y ya me callo Félix porque hablo muchísimo yo voy a decir exactamente desde el punto de vista de la psicología es mayoritariamente innata pero no todo es decir mi profesora de personalidad yo siempre me acuerdo de esto siempre decía que el 50% es innato y luego había un 10% que procede del primer aprendizaje de nuestro contexto familiar en los primeros años y luego hay otro 40% que es un misterio es decir hay un 40% que está en construcción entonces aunque podamos decir que mayoritariamente es innato eso no es todo y como la pregunta también era muy buena en el sentido de que él planteaba el determinismo una cosa es que sea mayoritario y otra cosa es que estemos determinados aunque haya un componente mayor digamos del origen pero luego ese 40% que tenemos ahí incluso el 10% de la familia implica que nosotros estamos en desarrollo y podemos crecer igual que decíamos antes que un zurdo puede aprender a escribir con la mano derecha pues exactamente igual que casi que un 10% o sea que quedaos con ese 40% tan misterioso que es en realidad lo más interesante muy interesante este tema Enrique Seara nos pregunta MBTI ¿Guarda alguna relación con Human Design? aunque por aquí Xavi le contestaba que no tiene que ver con el Human Design que es más astral menos científico digamos no sé si lo conozco sinceramente yo no sé Mónica si tú conoces el Human Design y no sé cuál es el astral pero el MBTI no es astral no sé parece que no el adjetivo astral al cual iba pero el MBTI es una herramienta ahí te hemos perdido Mónica ¿no? Estudios ahora ¿Mónica? Completando con lo que dice Mónica mientras vuelve su sonido es una herramienta que está validada por estudios científicos ya lo decíamos al principio históricamente más de 4.000 entonces efectivamente tiene poco o nada de astral el Human Design no lo conocemos pero sí sabemos que esto al final es un producto de como hemos dicho un origen teórico y un desarrollo que es puramente científico nos han preguntado varios ¿cómo pueden acceder? ahora Mónica te hemos recuperado parece que está fallando un poco la conexión de Mónica sí pero no no es por parte nuestra es por ella porque ahí ya lo tiene todo en orden no sé ahora espera Mónica que te vuelvo a abrir el micro que te has ido sí aquí estoy ahora si es que ha fallado tu conexión no sabemos por qué sí disculpad es que nada el wifi o bueno a veces bien a veces se va debemos estar conectadas demasiadas personas nos han preguntado varios ¿dónde pueden hacer esta prueba este test? pues como os decíamos nosotros programamos periódicamente talleres para poder hacer la prueba y luego también para poder desarrollarla con cada una de las personas que lo vaya a completar y concretamente el día 15 del mes que viene el 15 de mayo pues tenemos la primera tenemos la sesión si queréis os ponemos aquí un poco cuál sería el plan de trabajo por si estáis interesados en poder hacerlo las inscripciones las abriremos a partir del 4 de mayo y cualquier persona interesada recibe nosotros le enviamos la prueba la completa y de forma anónima directamente a OPP para que ahí se pueda desarrollar y pueda definir exactamente el tipo de personalidad que tiene cada una de estas personas y luego nosotros hacemos un informe personalizado que trabajamos de manera grupal a través de un taller y de manera individual porque ese informe lo enviamos también y entendamos que sea lo más completo posible y sobre todo está enfocado en el ámbito laboral Si os parece os podemos enviar luego Félix nos pasáis la info y os la pasamos a todos si queréis para que sepáis para hacer la prueba nos preguntaba Julián si estos tipos cambian durante la vida los indicadores los que vamos escogiendo si durante una etapa te sale un tipo de personalidad y a lo mejor diez años después como comentaba Félix que el 40% de nuestra personalidad está en constante construcción igual nos puede salir un indicador a los 30 y a los 45 otro o más o menos se mantiene yo doy como solo un luego Félix si quieres lo profundizas más desde el punto de vista psicológico pero desde el punto de vista digamos más académico del MBTI el tipo se mantiene a lo largo de la vida en la mayoría de las personas no obstante sí que la dinámica del tipo hay un momento en la mitad de la vida que sí que hay una tendencia que tal vez pueda sufrir o dar un gran cambio que es propio de la mitad de la vida pero esto siendo académicos desde el MBTI Félix seguro que puedes aportar muchísimo desde el marco más amplio de la psicología y no solo del MBTI realmente iba a decir lo mismo el tipo de personalidad es estable y verdaderamente esto define es lo que define a esta característica es que es bastante estable una cosa es cómo se origina cómo se va desarrollando que decíamos que tiene un componente fundamental mayoritario que es innato y luego hay otro componente que procede de diferentes áreas como hemos dicho la familia la que está más definido pero una vez que se hace sólido una vez que ese tipo de personalidad se define es bastante estable puede haber características que nos hagan poder adaptarnos a otras situaciones desarrollar nuevas habilidades pero nuestro tipo de personalidad va a ser bastante bastante estable a lo largo de toda nuestra vida que no significa que no podamos cambiar nada sí, sí por supuesto que podemos cambiar y podemos adaptarnos pero la personalidad lo que indica también es una manera más probable digamos de actuar una característica un patrón un perfil y ese patrón es bastante reconocible se puede reconocer de muchas maneras se puede medir de muchas maneras pero efectivamente es bastante estable y en cualquier caso digo desde ser senior que es así como comparto me siento es decir que ya la mitad de la vida ya ha pasado pues sí que parece que ese momento que podría ser el del gran cambio si ya una vez que ya ha pasado ese momento del gran cambio se mantiene también estable digamos y además recordemos que el tipo de personalidad no define lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer el tipo de personalidad es una característica y aún así podemos seguir aprendiendo nuevas habilidades sea el tipo que sea según el tipo que tengamos las aprenderemos más fácilmente o estaremos más predispuestos a aprenderlas y otras pues nos costará un poco más pero la personalidad tampoco debe ser un concepto o lo tenemos que entender como algo determinista o limitador sobre todo efectivamente sobre todo en este caso que lo que estamos midiendo no son capacidades estamos midiendo preferencias y preferencias en cuatro ejes hay muchísimos más ejes y muchísimos pero estamos mirando solamente en cómo organizamos el mundo o cómo tomamos las decisiones o cómo procesamos la información entonces realmente eso se mantiene estable a lo largo de la vida con independencia de que también si escribimos mucho con la mano izquierda o con la bueno con la que no sea nuestra preferida evidentemente que podremos ser amidiestros y pensad por ejemplo dentro de estos ejes de personalidad que además son comunes a otras a otras pruebas y a la base teórica sobre personalidad la extroversión e introversión pues efectivamente yo puedo ser muy introvertido y con el tiempo puedo si estoy muy expuesto a esto y yo le dedico atención y veo que es importante pues puedo llegar a disfrutar también las pues el contexto social y puedo también buscarlo en algún momento pero mi preferencia no va a cambiar yo voy a preferir entornos y contextos pues que no tengan que ver con la relación con otras personas y esto no es malo ni bueno pero efectivamente si pensamos en cada uno de nosotros mismos estas características tan profundas pues se mantienen estables que no quiere decir que no podamos hacer otras cosas Carlos Martínez nos pregunta ¿recomendáis adjuntar a nuestro currículum el resultado del MBTI? Pues como decimos hay muchas personas que lo hacen o sea que ponen incluso habéis visto los dibujitos que antes puso Mónica que son de esta empresa de OPP hay personas que incluso ponen su dibujito incluso las propias organizaciones se identifican así porque les apetece y un poco esto yo creo que depende también o sea depende de lo que vosotros estéis buscando y dónde estéis apuntando ¿no? si consideráis que esto puede ser valorado porque como decimos como todos los tipos son buenos como todos los tipos son positivos pues ahí lo que estamos dando es una información sobre cómo nosotros preferentemente vamos a actuar a lo mejor nos conviene que eso lo sepa la empresa igual que ponemos características muchas veces que tenemos de nosotros mismos o a lo mejor preferimos no ponerlo porque queremos que esta información de antemano no se tenga y que no genere un prejuicio bueno eso ya dependerá de cada uno pero como todas son buenas lo que vas a poner ahí es bueno o seguro es bueno claro pero no todos los destinatarios conocen de lo que estás hablando para compartir marco de connotación positiva también tiene que ser un marco compartido entiendo en una cultura por ejemplo como puede ser la nuestra la española mediterránea la extroversión culturalmente está mucho más premiada que la introversión pero esto no quiere decir no quiere decir que es mejor o que es peor o que es es como te sientes tú mejor ¿no? entonces por mucho que socialmente esté más premiado si uno cuando lleva en una fiesta y le han hablado 100 personas ya está cansado y se quiere ir eso pues es que no lo va a cambiar no es ni bueno ni malo es que es como como le gusta vivir ¿no? y además es que vamos a necesitar la organización va a necesitar personas que sean capaces de concentrarse que sean capaces de o sea que no necesiten constantemente el contacto con los demás o sea que todos los perfiles insistimos en que son necesarios dependiendo de lo que de a lo que estés apuntando pues te conviene definirte más o menos sí por ejemplo en laboratorios ¿no? y hay un montón de estudios por profesiones y en laboratorios científicos o sea el tipo el tipo dominante entre extroversión e introversión sin duda es introversión ¿no? lógico en otros equipos que necesitan más la interacción personal donde es la extroversión lo que es predominante ¿no? claro imaginad una persona comercial que sea introvertida pues lógicamente le va a costar más poder hacer esa tarea pero no quiere decir que no pueda llevar toda su vida siendo con las desarrollando las máximas habilidades sociales y siendo mil veces mejor profesional que una persona extrovertida que a lo mejor tiene menos habilidades o sea que no connotéis negativamente ninguna de las preferencias porque realmente no hay connotación negativa igual que por ejemplo en thinking o sea en pensamiento y emoción ¿no? que podría ser que pudiéramos pensar que en un marco empresarial ser una persona thinking tiene más valor que ser feeling realmente no no o sea no es más o menos es de una manera o de otra la persona thinking no quiere decir que no sienta o que no pueda tomar una decisión con las emociones igual que la persona feeling no quiere decir que no tome decisiones racionales solo que su tendencia va a ser más a valorar la relación que a valorar otras circunstancias que están en el contexto ¿no? Esto solo sirve para nadar a favor de corriente es de lo que se trata Exacto como para disfrutar ¿no? identificar lo que somos y desde ahí poder disfrutar ¿no? y decir pues ahora entiendo por qué me lo paso tan bien cuando tengo una entrevista o por qué me lo paso tan mal cuando tengo que hacer esto ¿no? Algo así o por qué se me da tan bien y aprovechando que ya sé lo que se me da bien y cómo hacerlo pues ahora lo voy a hacer todavía mejor Claro Roberto Terán y magnífica presentación que suscribimos desde luego sin embargo sigo sin ver cómo me puede ayudar a mí senior de 60 años desempleado a retornar al mercado laboral que en mi caso imagino que en el de muchos más en la misma situación sería lo más importante en lo que se refiere en lo que se refiere al ámbito profesional y laboral ¿cómo pueden utilizar los signos esta herramienta para que realmente les sirva para reinventarse para encontrar empleo bueno lo que decíamos al principio que entendemos sin ninguna duda esta presentación va dirigida a esta pregunta va dirigida a esta pregunta de bueno es súper interesante el MBTI pero yo ¿qué hago? o sea ¿a mí qué me aporta en mi situación que estoy buscando trabajo que me puede ayudar? pues lo primero que me viene es la primera diapositiva que ha comentado Félix si queréis podéis ponerla al mismo tiempo bueno que no es la fórmula de la Coca-Cola o sea lo primero para empezar a responder es no es la respuesta a todas las preguntas ni muchísimo menos ni es la solución para todas las situaciones ni gracias al MBTI o sea hay una causa efecto directa entre hago el MBTI tengo trabajo ¿no? lo que sí yo veo tres ejes que pueden contribuir a que facilitar que en la búsqueda de empleo en la reestructuración vital profesional pueda aportar el autoconocimiento me parece que es muy importante ¿no? como un eje primero ¿no? ¿para qué sirve? para autoconocerte ¿y para qué sirve autoconocerte? pues sin duda vas a tener muchísimas más posibilidades porque estás iluminando más partes de tu vida con las que tú puedes tomar decisiones conscientes sabiendo cómo eres ¿no? esto es como un eje si este eje no es suficiente que puede no serlo otro eje que me parece importante es el estratégico el estratégico en el sentido de ¿con quién me voy a relacionar? ¿no? ¿con quién estoy conversando? ¿con quién estoy en esta entrevista de trabajo? ¿qué estoy buscando yo? ¿soy una persona feeling? ¿estoy necesitando que me reconozcan? ¿y lo que tengo que hacer es empezar a mostrar mis logros? ¿entendéis? o sea que estratégicamente no solo tiene la parte del MBTI de autoconocimiento sino la parte estratégica de interrelación para emprender para... por ejemplo ¿con quién me asocio? o sea de antemano si voy a desarrollar un proyecto de emprendimiento es importante saber cómo soy yo pero también poder saber cómo es mi socio para colaborar mejor incluso para ver si esa colaboración pues prevenir posibles dificultades o potenciar el máximo de lo que podemos aportar y nos podemos complementar por ejemplo por ejemplo y luego el tercer eje que en concreto para qué sirve en el ámbito de la búsqueda de empleo o sea el tercer eje de validar la diversidad y validar lo complementario sí que me parece que es potente en el caso del emprendimiento autoemprendimiento colaboración como dice Félix ¿no? en la relación con colaboradores y con socios validar la diferencia como que me está complementando que me está completando sí que me parece una perspectiva que el MBTI ayuda a dar y ayuda a fortalecer una asociación que a lo mejor sin este marco podrías decir oye esta persona esta forma de trabajar es que no es que no es que no va conmigo pero claro no va conmigo porque tiene otra preferencia pero justamente esto que me molesta a lo mejor es lo que estoy necesitando porque me está complementando ¿no? esto hablando desde un punto de vista muy general incluso visto desde el otro lado resulta que es que donde la persona que mejor encaja es que soy yo es decir lo que necesitan es exactamente a mí no solo es cómo me puede complementar los otros a mí que también sino cómo puedo yo complementar a otros y esto conocer esto en profundidad nos va a ayudar a poder tomar estas decisiones en ese primer eje que comentaba Mónica perdonad la metáfora pero yo lo veo claramente como el trabajo que tiene que hacer un publicista es decir un publicista primero conoce muy bien el producto para poder digamos poner en valor todas las cualidades positivas que tiene ya sabemos que vosotros os conocéis bien y sabéis cuáles son vuestras cualidades pero hacer un análisis profundo de esto os va a ayudar a poner más en valor pues todas estas potencialidades que vosotros tenéis y que os interesan que los demás vean es decir conocer me sirve para ver qué es lo que muestro cómo lo muestro y también dónde lo muestro y si yo también como hace el publicista analiza al público es que este target necesita esto necesita que yo ponga más en valor esta cualidad que tiene en este caso el producto en este caso que soy yo porque va a ser mejor apreciada dentro de este público que a lo mejor con otro es otro entonces el autoconocimiento sirve para todo esto y en la fase en la que estáis pues esperamos que os pueda aportar sabiendo que ojalá y fuera la solución a todo pero una cosa muy útil nunca es tampoco la solución Este sistema MBTI nos pregunta Xavi ¿tiene mucho que ver con las cuatro personalidades modelo de talento de Benziger? No, como decíamos el origen de esta teoría tiene que ver con los primeros planteamientos sobre los ejes y factores de personalidad que describió Jung y este es el origen teórico es verdad que al final estamos hablando por ejemplo de tipologías que pueden ser compatibles también con otra forma de categorizar la personalidad y que pueden encajar bien con otros enfoques teóricos por ejemplo ya os digo con otras pruebas de personalidad son bastante complementarias y encajan bien es decir que pueden tener en común y no es que sean contradictorias sino que bueno es otro planteamiento pero ya os digo el origen teórico es este ¿podría la situación originada por el COVID-19 cambiar nuestras preferencias? pregunta Julián tanto como eso no pero es un poco como la frase que decía una de las fundadoras de o de las desarrolladoras digamos de esta prueba independientemente de las circunstancias nosotros tenemos una preferencia lo que nos sirve es dentro de mis potencialidades en este cambio ¿qué es lo que yo tengo que me pueda hacer adaptarme mejor? en eso hablamos de la resiliencia es decir ahora estamos en un momento de cambio muy concreto pero hemos estado expuestos a otros quizá no tan radicales como en el momento actual pero ha habido otros antes y habrá otros después incluso para algunas personas en su vida personal ha habido cambios aún más radicales que la que todos estamos viviendo ahora en ese sentido nosotros no hemos no ha cambiado nuestra personalidad nos ha podido hacer más fuertes nos ha podido hacer más versátiles o nos ha podido desarrollar otras habilidades pero nuestras preferencias van a seguir siendo estables ahora si las conozco y las desarrollo bien me voy a poder enfrentar mejor a los cambios que sucedan a mi alrededor y nos va a ayudar a entender por qué nos vamos a adaptar mejor o peor o sea como nos va a dar un marco también de comprensión superior a si no lo tienes a saber por qué te está pasando por qué te está pasando por qué te cuesta tanto esta adaptación o por qué te cuesta tanto hacer otra cosa con independencia de que hay otros muchísimos factores podéis imaginar que estamos hablando de cosas de muchísima complejidad nos preguntan varios aparte de cuál es la fuente OPP que es la empresa imagino del indicador de la herramienta si tiene algún coste la realización del test MBTI veo que por aquí por el chat se están compartiendo algunos enlaces de que han realizado ya el test de personalidad contarnos un poco más cómo tenéis planteado el taller del próximo día 15 si lo hacéis con la OPP quiénes son estos enlaces que tenemos en internet qué información nos pueden aportar como os decimos os podemos aportar información sobre todo no solo sobre el taller sino sobre todo el procedimiento ahí lo explicaríamos muy claramente cómo hay que llevarlo a cabo y efectivamente nosotros trabajamos en este sentido con OPP que es digamos cómo se validan estas pruebas y nosotros a partir de ahí elaboramos ese informe personalizado y aportamos toda la información que procede de OPP pero la procesamos de manera individual para cada persona y sobre todo ayudamos a interpretarlo aplicarlo a situaciones prácticas y concretas y sí el taller tiene un coste que os enviaremos también y de hecho bueno pues tiene un coste que en este caso como hacemos siempre que colaboramos con vosotros va a ser especial para los socios de Xavi es decir va a ser un coste mucho menor que el que normalmente programa Genial pues muchísimas gracias Félix Mónica si queréis hacer alguna pregunta más chicos o si nos queréis dar algún resumen por nuestra parte Gloria se nos ha desconectado pero ahora Beatriz nos despedirá en la sesión pero yo creo que ha sido muy interesante y que como muchos habéis compartido es una herramienta yo la veo muy práctica muy reveladora también que nos puede servir pues a la hora de tomar decisiones o por el tema de escoger un socio para emprender mi negocio o a la hora de enfrentar una entrevista de trabajo como me siento más cómoda en qué puntos puedo incidir más para convencer también ahora es que lo veo como una herramienta más complementaria y que nos puede abrir un mundo de posibilidades ¿verdad? no sé ¿cómo piensas Beatriz? Sí, no, no totalmente y eso es reforzar nuestro mensaje personal ¿no? al final estamos vendiéndonos aunque quede mal decirlo como un producto cuando bueno pues cuando como decía Desi decidimos a emprender o optamos por el autoempleo al final tienes que contar dónde eres fuerte y todo lo que nos ayude a mejorar ese mensaje pues bueno bienvenido sea y creo que por lo que hemos leído en el chat les ha encantado les ha parecido muy interesante a nosotras también y bueno daros las gracias Félix y Mónica una vez más yo les he animado también a que os conozcan a que vean la posibilidad de bueno pues las otras charlas que hemos dado con vosotros sobre la mediación como otra salida profesional también súper interesante que les podéis dar a conocer y ahí os lo dejamos a ver si podemos repetir la charla del año pasado de la mediación que creo que también puede ser muy interesante para todos nuestros niños para los que no pudieron verla en Madrid y ahora tenemos esta posibilidad de expandirla fuera de Madrid con los webinars así que si os apetece en otro momento nosotros encantados de proponérsela a los simios a ver si les encaja así que nada mil gracias os damos un abrazo de parte de Gloria que ha tenido que meterse en otra reunión y nada pues os deseamos toda la suerte del mundo en esta etapa y que os cuidéis y a nuestros simios gracias por participar y os vemos en la próxima martes y jueves a las 12 de momento os enviaremos todo por correo que nos han preguntado varios que hemos tenido la de Salesforce os llegará también a lo largo del día que ya tenemos todo el material que os lo queremos enviar todo junto y no enviaros email por email y no os preocupéis que van a llegar todas las presentaciones danos un par de días sí danos un par de días que ya sabéis que estamos haciendo dos semanales y que lo que nos interesa es que reforcéis mejoréis y que impulséis toda vuestra empleabilidad y ya os dejo la palabra Mónica y Félix muchas gracias chicos gracias ha sido un placer como siempre nos quedamos estaríamos aquí ya conectados hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia porque nos gusta muchísimo compartir nos encanta Sabia nos da bueno siento me da pena no poder ver a todas las personas que están conectadas y poder tener una comunicación más directa pero gracias por la oportunidad y bueno pues cuidaros también yo os quería dar también las gracias a vosotras y a todas las personas que han asistido y que han estado aquí con nosotros y por supuesto ya sabéis que estamos a vuestra disposición nos encanta colaborar con vosotros y esperamos poder daros no a todos a la vez porque es imposible pero por lo menos un abrazo presencial muy pronto porque significará que vamos todos muy bien y estamos a vuestra disposición también en nuestra página web y en esta dirección de información para todo lo que queráis fenomenal muchas gracias Félix gracias Mónica un abrazo hasta la próxima un abrazo muy fuerte hasta pronto gracias niños